Yuyo, Gonzalo y ya volvemos Se hace larga la semana para estar juntos con los amigos He demasiada espera para pasar bien cada domingo Las mesas muy bien vestidas con mantelitos estar Y esta ansiedad que tengo me desespera y quiero cantar Echarle vino a la sal, echarle vino a la sal Echarle vino a la sal, que con Pichu vamos a cantar Echarle vino a la sal, echarle vino a la sal Echarle vino a la sal, por América vamos a cantar ¿Cómo se ven preparados?